creer en sus profetas lunes 28 de junio 2021 lucas 17 acerca de las ofensas y del perdón dijo a sus discípulos es imposible que no vengan tropiezos pero hay de aquel que los ocasione mejor le fuera que se le atara una piedra de molino al cuello y que fuera lanzado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos miren por ustedes mismos si tu hermano peca repréndele y si se arrepiente perdónale si siete veces al día peca contra ti y siete veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento perdónale el poder de la fe los apóstoles dijeron al señor aumentanos la fe entonces el señor dijo si tuvieran fe como un grano de mostaza dirían a este psicómoro desarraigate y plántate en el mar y el árbol les obedecería el deber del siervo y quien de ustedes teniendo un siervo que ara o apacienta al volver este del campo le dirá pasa siéntate a la mesa más bien le dirá prepara para que yo cene ciñete y siérveme hasta que yo haya comido y bebido después de eso con mi bebé tú da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado digan siervos inútiles somos porque sólo hicimos lo que debíamos hacer jesús sana a diez leprosos aconteció que yendo a jerusalén pasaba por samaria y galilea cuando entró en una aldea salieron a su encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo vayan muéstrense a los sacerdotes aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos al ver que había sido sanado volvió glorificando a dios en alta voz y se postró sobre su rostro a los pies de jesús dándole gracias y este era samaritano y respondiendo jesús dijo no eran diez los que fueron limpiados y los nueve dónde están no hubo quien volviera y diera gloria a dios sino este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado el reino de dios es actual y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de dios les respondió diciendo el reino de dios no vendrá con advertencia no dirán miren aquí está o allí está porque el reino de dios está en medio de ustedes la manifestación del hijo del hombre dijo a sus discípulos vendrá el tiempo cuando desearán ver uno de los días del hijo del hombre y no lo verán les dirán miren aquí está o miren allí está pero no vayan ni le sigan porque como el relámpago que resplandece ilumina el cielo de un extremo al otro así también será el hijo del hombre en su día pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación como pasó en los días de noé así también será en los días del hijo del hombre ellos comían y bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que no entro en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos asimismo también será como pasó en los días de lot comían bebían compraban vendían plantaban y edificaban pero el día en que lot salió de sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos así será en el día en que se manifieste el hijo del hombre en aquel día el que esté en la azotea y sus cosas estén en la casa no descienda para tomarlas asimismo el que esté en el campo no vuelva atrás acuérdense de la mujer de lot cualquiera que procure salvar su vida la perderá y cualquiera que la pierda la conservará les digo que en aquella noche estarán dos en una cama el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo juntas la una será tomada y la otra dejada respondiendo le preguntaron dónde señor y él dijo donde esté el cadáver allí se juntarán los buitres la oración capítulo 13 hombres y mujeres de oración dos de los mensajeros celestiales se marcharon dejando abraham solo con aquel a quien reconocía ahora como el hijo de dios y el hombre de fe intercedió en favor de los habitantes de sodoma una vez los había salvado mediante su espada ahora trató de salvarlos por medio de la oración lodi su familia habitaban aún allí y el amor desinteresado que movió a abraham a rescatarlo de los elamitas trató ahora de salvarlo de la tempestad del juicio divino si era la voluntad de dios con profunda reverencia y humildad rogó he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor aunque soy polvo y ceniza en su súplica no había confianza en sí mismo ni jactancia de su propia justicia no pidió un favor basado en su obediencia o en los sacrificios que había hecho en cumplimiento de la voluntad de dios siendo el mismo pecador intercedió en favor de los pecadores semejante espíritu deben tener todos los que se acercan a dios abraham manifestó la confianza de un niño que suplica un padre a quien nama se aproximó al mensajero celestial y fervientemente le hizo su petición el amor hacia las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de abraham aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida deseaba que los pecadores pudieran salvarse su profundo interés por sodoma demuestra la ansiedad que debemos experimentar por los impíos debemos sentir odio hacia el pecado y compasión y amor hacia el pecador jacob jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido su experiencia testigo al poder de la oración insistente este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable las mayores victorias de la iglesia de cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación la riqueza o el favor de los hombres son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con dios cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia los que no estén dispuestos a dejar todo pecado ni a buscar seriamente la bendición de dios no la alcanzarán pero todos los que se afirmen en las promesas de dios como lo hizo jacob y sean tan vehementes y constantes como lo fue él alcanzarán el éxito que él alcanzó moisés hablad menos se pierde mucho tiempo precioso en conversación que no produce luz unánse los hermanos en ayuno y oración por la sabiduría que dios ha prometido dar liberalmente dad a conocer a dios vuestras dificultades decidle como moisés no puedo conducir a este pueblo a menos que tu presencia vaya conmigo luego pedida aún más orad con moisés ruégete que me muestres tu gloria éxodo 33 18 qué es esta gloria el carácter de dios así lo proclamó el señor a moisés moisés intercedió por israel el pacto de dios con su pueblo había sido anulado y él declaró a moisés ahora pues déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma y a ti yo te pondré sobre gran gente el pueblo de israel especialmente la multitud mixta estaba siempre dispuesto a rebelarse contra dios también murmuraban contra moisés y le afligían con su incredulidad y testarudez por lo cual iba a ser una obra laboriosa y aflictiva conducirlos hasta la tierra prometida sus pecados ya les habían hecho perder el favor de dios y la justicia exigía su destrucción el señor por lo tanto dispuso destruirlos y hacer de moisés una nación poderosa ahora pues déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma había dicho el señor si dios se había propuesto destruir a israel quién podía interceder por ellos cuántos hubieran abandonado a los pecadores a su suerte cuántos hubieran cambiado de buena gana el trabajo la carga y el sacrificio compensados con ingratitud y murmuración por una posición más cómoda y honorable cuando era dios mismo el que ofrecía cambiar la situación pero moisés vio una base de esperanza donde sólo aparecían motivos de desaliento e ira las palabras de dios ahora pues déjame las entendió no como una prohibición sino como un aliciente interceder entendió que nada excepto sus oraciones podía salvar israel y que si él lo pedía dios perdonaría a su pueblo mientras moisés intercedía por israel perdió su timidez movido por el profundo interés y su amor que sentía hacia aquellos en cuyo favor él había hecho tanto como instrumento en las manos de dios el señor escuchó sus súplicas y otorgó lo que pedía tan desinteresadamente examinó a su siervo probó su fidelidad y su amor hacia aquel pueblo ingrato inclinado a errar y moisés soportó noblemente la prueba su interés por israel no provenía de motivos egoístas apreciaba la prosperidad del pueblo escogido de dios más que su honor personal más que el privilegio de llegar a ser el padre de una nación poderosa dios se sintió complacido por la fidelidad de moisés por su sencillez de corazón y su integridad y le dio como a un fiel pastor la gran misión de conducir israel a la tierra prometida moisés conocía bien la perversidad y ceguera de los que habían sido confiados a su cuidado conocía las dificultades con las cuales tendría que tropezar pero había aprendido que para persuadir al pueblo debía recibir ayuda de dios pidió una revelación más clara de la voluntad divina y una garantía de su presencia mira tú me dices a mí saca este pueblo y tú no me has declarado a quien has de enviar conmigo sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos ahora pues si he hallado gracia en tus ojos ruego te que me muestres ahora tu camino para que te conozca porque hay gracia en tus ojos y mira que tu pueblo es a que esta gente MÚSICA 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 Gracias por ver el video